Hola chicos de YouTube, yo soy Avelin y ahora voy a decorar mi casita de toda Navidad. Miren el arbolito. Voy a poner este cartel que dice Bienvenidos. W-E-L-C-O-M-E. Walcon. Y en español se dice Bienvenidos. Una vez que enお願いします, vamos a volver a buscar el coro. Una vez que en esta cual usamos las t errores. Mojes Cis 47 100 Los Los ¿Quién está? y manito Miquel 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 Ahora, acá sigo decorando mi casita Y ahora Digo, espero que les guste Que les guste, gracias Ahora voy a seguir decorando Ahora cuando sea de noche Todo esto se va a prender luz Pero no está la noche Ahora vamos a prender luz en la casita Pero primero Miren Miren, eh Ahora voy a prender los corazones Tienes 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 Así queda mi casita Así queda mi casita Tienes 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 Tienes